¿Qué es el Cuerpo Social? ¿Qué es el Cuerpo Social que en la Argentina están atravesadas por un rictus de alegría? Bueno, vamos a seguir llorando así en caramán. Entonces, ¿cómo conducirse en el corzo? Claro, estamos bien. Buenas tardes. ¿Hay concurso de máscara suelta acá en este corzo? Bueno, sí, pero acá vienen todos muy preparados. No es que usted decide ahora hacerse la máscara. ¿Por qué no? Yo no voy a preguntar nada más. Sí, no, como viene a preguntar como de apuro, lo veo como apurado. Es un reportaje, señor, ¿qué pasa? Sin preparar. Sí, señor, sí, hay concurso de máscara, de carroza, que eso ya son otras cosas. ¿Murgas? Y después hay cada murga, la murga que interpreta un tema... El único, claro. No, sí. Bueno, ¿cuál es el número mínimo de integrantes de una murga o comparsa? 40 personas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros 27, somos los Lons y Pietro de José Ingeniero, y somos 27. Pero ¿y no puede conseguir de falta a poco? No, porque ¿qué hacen? Miran. No, bueno. ¿Quieres que pongamos 13 ñoquis? No, señor. Tenemos 13 abuelos, pero no van a venir. ¿Qué van a hacer ahí? No hay figurantes como... ¿Qué mujeres desnudas pueden ir? Bueno, ¿desnudas, desnudas? Lo que se dice desnudas. Sí. Ajá. Bueno, está bien. No, no, le digo no. Ah, pensé que me decía que sí. No, siempre una pluma... Ah, una pluma está bien. Una lentejuela... ¿Una sola? No. ¿Una lentejuela dónde? Miran. Una prenda. A mí me... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el presidente, justamente, de este corso. Sí. Y del carnaval de la ciudad en general, ¿no? Ah, usted maneja todos los carnavales. Yo manejo todo, todo... Usted es el rey pomo. Soy el que hablo con los payasos, con los... ¿Hay payasos? Con las sueltas. Bueno, los disfrazados, digamos. Sí. Primero, venta de pomos. Sí. Venta de pomos... ¿Está regulado eso? Está regulado el Estado. Es un monopolio, señor. El Estado Nacional. Los pomos son vendidos únicamente por el Estado Nacional. Bueno, no sé, me parece... Sí, señor. La venta de pomos por empresas... ¿Privadas o...? ...privadas está prohibida. Está penal. Bueno, así mismo también la construcción de pomos caseros... Que suelen tener agua podrida, agua pútrida, señor. No, pero usted... El agua, cuidado, numerosísimas enfermedades carnavaleras provienen de distintas formas de contacto. Pero la mayoría del agua que te arrojan con pomos y que está contaminada o que ha sido rellenada en los pomos. Adulterada. Es decir, terminada el agua que traen los pomos, después la rellenan en el agua que discurre junto a los cordones de la vereda. En el arroyo. Agua, el arroyo, como vulgarmente se dice, agua que suele estar muy contaminada por diferentes enfermedades que no me han sido dado revelar. Es mitad agua y mitad es queridia coli, señor. No, no puede ordenar el carnaval tanto. Sí, señor. Y el carnaval es el solo... Por lo menos que no nos enfermemos todo de cólera, que no nos enfermemos. No, pero uno puede hacerse su regio pomo. Ajá, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que se le termina el mister músculo en la casa. Y eso lo... Bueno, todo eso está prohibido. Sí, señor. ¿Eso lo llena de agua? Sí, señor. Basta de eso. Después vamos a volver al tiempo de la viruela, negra. Otros productos que se venden son matracas. Sí. Cornetas. Cornetas. Sí, aquí está. Ah, qué linda. Espantasuegras. Papel picado. Papel picado. El papel picado, concepto de objeto. Sí. El papel picado suele venderse muchas veces. La reventa. Ya ha usado, dice usted. Claro. Usted lo vende la primera noche, la gente lo arroja, y después a la madrugada, personas inescrupulosas lo recogen y lo envasan de nuevo. Sí, señor. Y lo expenden otra vez. Ojo. Y así, noche tras noche, hasta que en las últimas jornadas, cuesta encontrar papel. Está ahí dentro de los paquetes, menos papel. Ay, qué sé yo. Pelusas. Corcho. Pelusas, de varias. Pelusas. Colilias. Pelusas, tierra. Bueno, fíjese que la primera bolsa de papel picado contiene un 100% de papel. La segunda es 80% de papel picado. Y la última noche, 3. Ahí está. Qué raro, venía bajando de a 20. Señor, para hacerlo rápido. Todo eso lo queremos evitar estableciendo el monopolio del papel picado por parte del Estado Nacional. En defensa de ustedes. ¿Y quién va a picar el papel? ¿Quién va a picar el papel? Los presos, sí. ¿Lo pone a picar a alguna dependencia? Sí, tenemos fábricas que hemos nacionalizado. Claro. Las fábricas de papel picado que antes pertenecían. a firmas norteamericanas han sido nacionalizadas. ¿Pero el papel picado agarra cualquier papel de diario? No, señor. Y lo empieza a picar. Con más razón la hemos nacionalizado. Algunos ya empezaron. Papel de algunos diarios usamos. El papel picado es redondito. Cada molécula de papel picado debe ser circular. Pero no tiene desperdicio el redondito porque usted agujerea toda una página. Gracias. Está prohibido introducir manojos de papel picado en el interior de las fauces de las personas. Sí, puede ser peligroso eso. Sí, puede ser peligroso. Hora por ingesta y atragantamiento. Hora por contaminación. Por envenenamiento. Enfermedades que no me ha sido dado revela. No, lo peor es lo que usted señaló de la asfixia que puede provocar. Eso. Porque se le pega ya. Pero hacer un chiste muchas veces le produce la asfixia de una persona. No quiere respirar, no puede. Y la otra persona, más papel picado le mete dentro de la boca ya porque le ha hecho gracia a esto. Ha visto que ha tenido éxito entre los amiguetes. Las convulsiones. La rilla, claro. Bueno, muy bien. ¿Y entonces cómo se tira el papel picado? Se baja con agua el pomo, señor. No, se tira, se venden paquetes chiquitos. ¿Cuán chiquitos? Y es como un pellizco. Un pellizco de papel picado, sí, con elegancia. Con este movimiento. A mí me gusta que lo muevo. Cómo lo tira el papel. Por el disfraz de la mantigua. Y todos nos reímos. Mira el pellizco de papel picado que me ha tirado el marqués de Coulteret. Tenemos también cosas perfumadas. Ah, y lanza perfumes. Ah, ¿qué? Pero eso también le tira a las personas. Sí, sí, y a los animales también. Sí, en los ojitos. ¿Es con el mismo pomo que lo hace? No, no, el lanza perfume es otra cosa. Otro. Mucho más cara. Sí, es un sifón. O sea, el perfume que no es suficientemente bueno como para vender en las perfumerías, digamos el tulipán negro y así, se utiliza en los lanza perfumes. Son perfumes ordinarios, pero aceptados como un gesto elegante. Y el alto contenido de éter genera en la espalda un escalofrío, en la boca la muerte. Así es. Sí, señor, eso es peligrosísimo. Están rigurosamente prohibidos los martillos de plástico. Sí, señor. No, eso ya es... Ahora, disfraces. En este curso están reglamentados los disfraces. Muy bien. Si el disfraz no está en el nomenclator, no te podés disfrazar. No, pero ¿cuál es la gracia? Tiene que decir de qué está disfrazado y tiene que estar en la lista de disfraces permitidos. Ahí está. Primero, Oso Carolina. Muy bien. Sí, no, pero eso son los de 100. Dos, zorro. Ahora vio que hay disfraces de... Hay una carroza del Papa. No, no le la permitió. Es rarísimo, ¿no?, que el carnaval de Boca Arbateca... Y es que está disfrazado. No. Hay una gran cabeza. Sí, así le dice. ¿No la vio en Entre Ríos? No. ¿Cabeza de qué? No, en cuanto a carrozas... Sí. Sí, bueno, tenemos así muchos motivos, batallas. Sí. Ah, batallas. Las alegorías, por ejemplo, los siete pecados capitales. Esa es la que más éxito tiene, gana todos los años. Eso, lo hacemos 14 ahí. Hacemos suelta de pecados al final, claro. La gula, la lujuria... La lujuria. Sí, pero la lujuria, ¿cómo la representa? La envidia, la lujuria... Esa es la más fácil. Bueno, no, señor. Esa es la primera que hicimos. Está todo alrededor de la carroza también. Pero será la envidia. La envidia eran todos los demás. ¿Será con sutileza, con eufemismo? No, no, justamente. En el carnaval no hay sutileza, señor. Bueno, no sé. En general se hacen otras alegorías, como... A ver, ¿cómo...? El cuidado de los animales. Ah, y hermosa. Qué divertido. Sí. Yo prefiero la lujuria. Si a mí me dan elegir entre el cuidado de los animales y la lujuria, yo elijo la lujuria y voy a cuidar a los animales. ¿Por qué nos juntamos las dos? Que puede ser divertido. A ver qué pasa este. La esperanza. Ay, Dios. La esperanza es la lujuria. Sí. Pero todos son la lujuria, señor. Todas las carrozas son lujuria, no se puede... No, el carnaval sí es más propenso a la lujuria que al cuidado de los animales. Sí, pero tiene que haber variedad, puede haber... ¿Cómo tienen que ser de grande las carrozas? Mínimo tiene que ser de 12 metros de largo. ¿12 metros de largo? Para 12 metros... ¿Sabes lo que está diciendo Iván? Me parece que exagere un poco. ¿Y Máximo? No, Máximo no tiene límite. Ah, claro. O sea que yo puedo tener una carroza de... ¿Pero qué va a tener? ¿Un tren? Un tren me gusta. Perfecto derrumpido, no siempre. Una carroza de randazo. A mí me gusta mucho disfrazarme de romano. Ah, hay muchos romanos, ¿eh? Mire, romanos, árabes, hay muchos. Se van a pelear. Algún que otro egipcio, también. ¿Cómo lo disfrazar? Sobre todo de las mujeres. Ah, egipcio de la época clásica. Sí, Cleopatras. Cleopatras, muchas Cleopatras. Pero bueno, tú estás acá. Vienen avanzando medio de costado, ¿no? Sí. Va por la vereda pegada a la pared. Arrastrando los fangullos. Arrastrando los fangullos. Estoy arrimado a la pared. Muy bien. Superhéroes. Ah, ¿qué superhéroes le gusta más para disfrazarse? Buenas tardes. ¿Esta casa vende disfraces? Sí, señor. Quería ver unos disfraces de superhéroes como para mí. ¿Qué me dices de este? Envuélvamelo. No, señor, este le digo. Ah, perdón. El clásico y solicitadísimo disfraz de Superman. Oh, ¿cómo? Que lo va a ver. Víjelo. Probáselo, a ver. Viene con kriptonita. Ah, no, al contrario, no. No, sí. Te descomponés. Bueno, para que usted haga una gracia con la gente. Gracias, sí, te agarra un zamburrio que tienen que llevar al pirovano. Se cae. Yo trabajo en los carnavales, yo trabajo en el pirovano. Sí. ¿Sabes cuántos tipos atendemos que se enferman con la kriptonita? ¿Cuántos? No, no sé. Le pregunto a usted si sabe. No, señor, yo que voy a saber. Usted dijo que trabaja en el pirovano. Y sí, seguro. No, no es una cuestión de imaginar. Le estoy diciendo que es una gracia. ¿Y qué otros superhéroes no marchan? Aquaman, por ejemplo. No, y Aquaman. ¿Linterna verde? Están todos tirándole bombita de agua. Linterna verde yo he visto, sin embargo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mucho salió. Porque si usted se pone un slip y una capa, más o menos algún superhéroe va a ser así. Sí, sí, sí. Ya lo conozco, ese sí. ¿Qué tal? Mirá, dice. Más o menos lo deja cerca de alguno o lo deja? Sí, sí. Y si no, no importa. Y unas botas. Eso sí, ¿eh? Ah, claro. Un par de botas también. Altas. Qué lindo lo que me está diciendo. Sí. Si tenés una peluca rubia, me lo llevo. Pero bueno, en superhéroe lo que quiera. Tenemos todos los disfraces y los accesorios de los disfraces. Bueno, ¿y cómo se hacen aquí los concursos? ¿Hay un jurado? Sí, por supuesto. ¿Quiénes son? Las fuerzas vivas del barrio. Ah, unjo. ¿Quiénes son? Los tipos que tocan timbre. Un almacenero debe haber, seguramente. El almacenero, el director del club de la Sociedad de Fomento. No, todos los macanudos. Claro. El tipo de la fotocopiadora. ¿Y hay reina de belleza, reina del carnaval? Y elegimos la reina. ¿Mis? No, es la reina. ¿Ah, sí? Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con esa... Con ese... Con esas formas, con esos protocolos machistas. Sí, señor. Elegir a la más bella en un concurso. Cosifica, señorita. Estamos en contra de Miss Universo. Está bien, señor, pero los cursos se organizaron así. Y bueno, reina del carnaval y de todo, porque incluso yo tuve una hermana que fue reina del carnaval y todos le decían cosas, señorita. Sí. Bueno, su hermana debe ser hermosa, me imagino. No, justamente, por eso. Compramos el título. Ganó porque... Sí, pagamos. Porque mi papá era de las Fuerzas Vivas. Claro. Era el más forzudo de los... Era el acenero del barrio, era por eso. ¿Es verdad que hay acomodo en los concursos del señor? Como en todas partes, señorita. Sí, todo es acomodo, señorita. ¿Cómo no? Todo no puede ser. No, te lo pagamos, por favor, señor. Porque, mira, a mí me gustaría ganar el mejor disfraz. ¿Se reina, dice usted? No. No, reina no, señor. Yo salí reina una vez, pero tenía un acomodo. Una banca muy fuerte. Una fortuna. Sí, no había con qué dar. Y nadie sospechó porque, la verdad, también. No, no, es el carnaval, dice entonces. Sí. Hubo recuento de votos, pero ganó de vuelta, así que no... Sí, pero tanto acomodo, así, no sé. Sí, sí, señor. ¿Y qué premios dan a los que ganan? ¿Les dan...? Creo que tienen descuentos en comercio. Descuentos en los pomos. Sí. Ah, ah. Un 10% le hacemos en los pomos. Un 10% en la matraca. 20 en el segundo, si compras dos. No es muy atractivo el... Ah, no. Es lo que hay. No, bueno, no sé, esperaba un premio. En general le dan un viaje, aunque sea... ¿A dónde? ¿Qué le dan? No, que sea cerca, a Punta Indio, algo... ¿Qué va a ir a Punta Indio? A conocer, señor. No, bueno, bueno. No, no, no. No venga acá con ideas... Qué feo, además. Esto es una cosa de función, ¿no? Ahora, lo que tenemos aquí es que cuidar un poco los líos que se hacen. ¿Se arman líos? La gente sí se pasa, ¿vieron cómo es? Pero, porque hay disputas de... También. También. No, digo de... Pero, más que nada, ¿sabe por qué? Por bebida alcohol. La ingesta, la ingesta de alcohol. Pero está prohibida la venta de bebida de alcohol. Está prohibida, pero la traen de antes ya. Y se calcula, más o menos, promedio, 6 litros por persona. ¿Cómo? Claro. Es el curso donde más se toma en el mundo. Pero, ¿y 6 litros por persona? Estamos en los... Arañando los 6 litros. Arañando porque después de 5 litros, si te lo podés tomar. ¿Y cómo lo miden eso? ¿Cómo lo han medido? 5 litros, bueno, son recipientes. Sí. ¿Motilla de 1 litro? 1, 2, 3, 4, 5. No, señor, eso lo entiendo. ¿Cómo lo vamos a medir? El promedio de las personas... Bueno, algunos se toma 4 litros. Y el otro 6, promedio 5. Le preguntamos a la gente. No es confiable, no es confiable. Preguntamos, ¿cuántos tomaste? No, o los vigilamos de atrás. Le vamos diciendo, ¿cuánto se tomó hoy? No, pero veo que muchos tienen bebidas camufladas. Estamos concesionando la venta de comida también. Sándwiches de choripso. Sí. Como así también panchos. Sí, nada nuevo. Bueno, nosotros vamos un 50%. Es algo razonable. Es un poco mucho. El 50%, pero bueno, controlo. O sea, de cada chorizo que sale, la mitad es para nosotros. Bueno, sí. Te patece mucho, pero no. Pero el chorizo es de quien lo produce también, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién me viene, señor? De cada chorizo que se vende, la mitad es para nosotros. Después, el que lo produce, el que hace el saldo. No, pues, no. Nosotros no sabemos nada. Si usted se come... Es como los libros, señor. No, el que lo hace es cosa de él, no sé yo. No, si usted se come la mitad de mi chorizo. No, nosotros no... Yo tengo derecho. Sí, sí. Usted me está diciendo. Los chorizos no son tuyos. Son chorizos y chorizos de la vida. Después queda la otra mitad de chorizo. Hay un montón de gente para... Efectivamente, que son los formadores de precios. Ahí está. Que van todos uno atrás del otro, como una puñalada de manco. ¿Cuánto está un chorizo? Bueno, el año pasado estaba 75 pesos. ¿75? Dondeamos el 100 para no tener problemas con el cambio. Ahora sí que es caro, ¿eh? Claro, para vos. Yo pagué 150 pesos, uno es fideos sin pez. Bueno, tenemos que cerrar el corzo. No, que cerrar si recién empieza el carnaval. Está bueno, pero ya es la hora, señor. No, no es el... Son corzos muy tempraneros, ¿sí? Por los vecinos. En realidad, lo que... Como en la calle Alén de Mar del Plata. Claro. Los vecinos ahora duermen tranquilos. Lo tercerizamos, señor, el corzo. Además, o sea, que hasta aquí va el nuestro y este corzo que viene es un corzo de otro país. Pero el carnaval es el descontrol, es la forza. Es un corzo muy controlado. Está todo... Las bromas ya están todas establecidas. Están impresas las bromas. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué haces? Me conoces. Sí. Pero no tiene gracia. Sacate la antigua. Además, las carrozas pasaron un poco rápido también. Porque no se llega a ver bien. Sí, 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 porque van a varios corzos. Sí, pero no sé. Agarramos ahí este... No se aprecia. No, bueno, pasa. Hemos dejado videos para eso, señor. No era real. Y más que, ¿sabe qué? Porque a lo mejor hacerla sobre la autopista, el corzo, no fue una buena idea. No fue buena idea, no. No fue una buena idea, ¿no? Mordemos con el peaje. Son todos muy ligeros, las comparsas a 85 por hora. Además, había gente mirándola de abajo, pasa por los puentes. Sí, mirá, mirá, mirá. Van pasando. Mirá la reina, mirá la reina. Uhhh. Hay que ponerse los peajes a mirar el corzo ahí. Ahí se juntan un buen rato. Bueno, ¿va a llevar un chorizo o no? Sí, pero lo que pasa es que ya, me da cosa, comprar un chorizo y ya, comer medio de entrada... Y señor, así es la vida. ¿Cómo es medio? Estamos... Sí, porque usted establece ese precio. Yo no puedo poner... Pero usted no se da cuenta. 75 pesos un chorizo, señor. 75 de año pasado. Son 100 este año. De año pasado. No te pasé de vivo tampoco. De año son 100. Bueno, vamos a terminar... Siempre va a ser un precio redondo, ¿no? Bueno, mire, todo sea para colaborar con el barrio. Bien. ¿Con qué lo va a reempujar o lo va a comer así a pico seco? No le aconsejo, ¿eh? No, no le aconsejo porque ya viene... Es un chorizo picantón. Sí. Si le ponés chimichurri, que son 10 pesos más. ¿Cómo no? Pero le ponés todo el que querés, ¿eh? Todo el que querés. Pero es una gentileza. Y le pongo el bidón si quiero de chimichurri. Esa voluntad. No le pongas bastante a chimichurri. Pero... Con salsita que tiene un salsito, un poco que diga. Bueno, sí, lo voy a comer con chimichurri. Cuidado porque te hace llorar, ¿eh? Escúcheme, que hay de bebida. En bebida hay... Esos jugos de bidón son tremendos. Jugos de bidón. Jugos de bidón, tremendo. Aquí está. ¿De qué tiene? ¿Tiene de pomelo? No, no sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Son anaranjados, pero no sabemos. Le pusimos mango. Naranja, pera o qué. Son en estos vasitos. Sí, pero ese vasito, ese... ¿No está usado ese vaso? Un poco. Sí, bueno. La primera noche no, pero después sí. Es como el papel picado, lo rejuntamos del suelo. Pero todo se recibe. Nosotros lo lavamos medio así con el dedo. Usamos los de los micro en larga distancia que no se ensucian mucho, como ustedes también saben. Sí. Bueno, ¿cuánto sería todo? Y todos son 150. Está. 150. La bolsita va a pulpitado, tomá. A ver, reloj. Ah, bueno. Bueno, sí, lo hace. Bueno. No sé. 200, no tenemos cambio ahora. Ay, le debo el cambio. ¿Le debo el cambio? 50 pesos. Redondeamos. No, ¿qué redondeamos? Sí, debe... Deme algo. No nos haga llamar a un agente de onda, las disturbios, que es una fiesta. ¿Una servilletita más? Sí, una servilletita. Está usada también, pero... También. Está todo usado, sí, en este corso. Bueno, ¿qué más? Bueno, nada más por ahora. ¿Le parece que me queda bien el disfraz? Sí, le queda lindo, ¿eh? Le queda muy lindo. Bueno. A ver, dése vuelta. Mire, doy la vueltita. Seguro que va a ganar, ¿eh? De paciente quirúrgico le dieron gusto. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con... Con más alegría. Con más alegría y con más baile y todo, ¿no? Sí, que no decaiga. Vaya, vaya, señor. Bueno, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Se fue. Chao. Chao. Parece mentira. Sí, es increíble. Mucho loco por la calle. Loco y amarrito. Vamos a hacer una pausa mejor. Sí, pero que no se entere ahora que se dio vuelta. Que no se entere. Pausa. Vamos. Gracias. 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 Gracias.